Esto es Topo Deporte Noticias Topo Deporte Noticias Búscanos en Facebook como Topo Deporte BZ Topo Deporte Noticias El saludo cordial estimados amigos En Topo Deporte Noticias Como no podía ser de otra manera Con mucho gusto, con mucha satisfacción Damos también el banderazo De salida, damos la bienvenida A las actividades de atletismo En este caso particular De como popularmente se denomina De trail, así como ha sido Pues También ya retomada la actividad Entiéndase en lo que es El ciclismo, en las distintas Presentaciones, el día de hoy Instalados en la comunidad de La Palma En Pérez Celedón para tenerles De acuerdo con nuestras posibilidades Lo que va a ser el trayecto De 5 kilómetros y medio En la actividad Recreativa como ha sido denominado Así como también la distancia Larga o pues La parte competitiva también Como se denomina en este caso particular Entiéndase de los 11 kilómetros Acá parte de lo que son Los ejercicios si se quiere Trabajo de estiramiento Trabajos previos o pre-competitivos Respecto a lo que es la activación muscular Y que pues evidentemente Como es ya pues habitual En cada uno de ellos Importante indicar Que se han mantenido siempre Por medio de lo que es La actividad física De manera solitaria Salvo pues en este caso Como por ejemplo En el caso de las parejas Que comparten esa misma afinidad Ese mismo gusto Por lo que es la práctica Del atletismo La actividad física Pues se han mantenido Entrenando Se han mantenido Haciendo trabajos De pues Obviamente atléticos Acá En parte de lo que es El proceso también De inscripción Y demás Parte de la organización O parte de los entusiastas Quienes han decidido Llevar a cabo Este tipo de actividades En el Victoria's Team Por ahí El capitán Del equipo Mauricio Muñoz Con quien pues Al final de la actividad Estaremos conversando También Josué Hoy desde otro Pues ángulo Evidentemente De lo que es La actividad Ya no compitiendo Sino pues Comiendo ansias Si se quiere Respecto a lo que es Puntualmente Estar del otro lado De la acera Como lo ven Bueno pues Evidentemente Una cantidad Y como se estila O se espera Va a ser de manera Paulatina Como va a ir Incrementando La cantidad De pues Atletas Presentes En estas O en este tipo De actividades Y evidentemente Es De manera Poco a poco Como va a ir Retomándose Entonces La actividad Atlética En sus distintas Manifestaciones El día de hoy A nivel de trail Y pues A mediano plazo Podría ser Inclusive La actividad Ya formalmente En Actividad Pedestre Puntualmente Actividad De atletismo Sobre asfalto Por ahí La representación De El Eurotaller Calderón Jonathan Junto a Su señor Padre Don Carlos ¿Cuántos años Ya Don Carlos? 51 A 65 años Bueno 65 Y se mantiene Vigente En buena hora Plausible Indiscutiblemente Ese tipo De Determinaciones Que le permiten Mantenerse Vigente Mientras tanto Por acá Bueno pues Otros chequean Redes sociales Evitan todavía Ponerse En movimiento Para Evidentemente Tener También Cierto Despliegue Cierto Pues Fuelle Cierto Desempeño A lo largo De la actividad Reitero Que abarcará Dos distancias Actividad O distancia Recreativa Un total De 5500 metros 5 kilómetros 5.5 kilómetros Así como también Los de la distancia Larga o competitiva Hablamos De los 11 y medio Kilómetros Por ahí Parte de Las señoras Que dicen Presente también En este tipo De actividades Realizando Igual El calentamiento El estiramiento Como se estila Como se acostumbra Para obviamente Tener un desempeño Adecuado Un desempeño Acorde Con sus Expectativas Y de acuerdo Con sus Aspiraciones Así De cerca Con cada uno De los atletas Como siempre Ha sido nuestra Consigna Pues Traerles Lo máximo Lo más cerca Que se puede Este tipo De actividades El día de hoy Pues evidentemente Junto a Pues el rey Del chiripó Juan Ramón Fallas Ahora luciendo Esa casaca De su nueva Pues casa Si se quiere Patrocinadora El Victoria Steam Quien se va a estar Entonces ya Próximamente Preparando Esta actividad Puntualmente Será para Cerrar Con todo Lo que va a ser La preparación Respecto a esa prueba Que el próximo 7 de agosto Va a estar Sosteniendo En el viejo Continente Puntualmente En Suiza Donde estará Pues representando A Costa Rica Y evidentemente A esa marca Que ahora Le respalda El Victoria Steam Bien Prácticamente Todo listo Para la salida En este caso Particular Bueno Digno de resaltar Que también Fiebres Respecto a lo que es El ciclismo De montaña Se han Inscrito En su división En su categoría En su especialidad Y obviamente Van a estar Llevando a cabo La actividad De manera Recreativa Acá Pues Inmersiéndonos O sumergiéndonos Entre los Deportistas El saludo cordial Para el escandaloso Jaime Mora Que también Ya dijo Presente Por acá Pues una vez Hechos Los trabajos De activación Trabajos De calentamiento Todos y cada uno De los Fiebres Los entusiastas Los amantes De la actividad Completamente Listos Para decir Entonces Presente Respecto a lo que es Esta actividad Atlética Y que evidentemente Les tendrá En lo que es Esta Pues Particularidad De Que marca El regreso De las actividades Atléticas Actividades En este caso Particular De trail Que usted tiene Que usted sigue Que usted disfruta Que usted observa Junto a nosotros Aquí en todo Deporte de Noticias Juan Ramón Bueno pues Brinda unas palabras De gratitud O agradecimiento Pues lo recaudado Por medio de la inscripción Le será entregado De manera íntegra De manera completa A él Para que pues Pueda costear parte De lo que implica O lo que significa Estar Cubriendo Un viaje De estas dimensiones Hasta el viejo continente Hasta Suiza Y obviamente No necesariamente Para satisfacer Un ego Sino Evidentemente Dejar en alto Al país De acuerdo Con sus cualidades De acuerdo Con sus condiciones Ahí parte de las palabras Entonces Del integrante Del Victoria Team Junto a su Pues patrón Si se quiere Juan Ramón Fallas Ahí El aplauso Respecto A lo que han sido Sus palabras Y evidentemente Prácticamente Ya todo listo Para que evidentemente Estos fiebres Estos amantes De lo que son Las distintas actividades Atléticas Tomen la salida Acá Reitero En esta comunidad De La Palma En Pérez Celedón Bien Prácticamente Todo listo Entonces Para que se dé Formalmente La salida En cuanto a lo que es Y de acuerdo Con lo planificado Por los organizadores De esta actividad Pues la salida Para la ruta Competitiva O la categoría La división Que abarcará Un total de Once kilómetros Y medio Allí Kilómetro Cero Cronómetros En cero También Ahí tienen la salida Pues presencia Bonita Presencia Bastante importante En cuanto a lo que es Este trabajo Este esfuerzo Que llevan a cabo Cada uno De los Fiebres Los amantes Los entusiastas Los deportistas Entonces Quienes estaban Como diríamos Popularmente A un llavazo ¿Verdad? Deseando El regreso De actividades De esta naturaleza Para poder Evidentemente Probar sus condiciones Dos minutos De actividad Desde que se dio La salida Entonces En las inmediaciones De la plaza O el salón comunal En La Palma Acá en Pérez Celedón Bueno Terreno De lastre Terreno Obviamente Que amortigua El golpe Amortigua Cada trote Cada paso Que dan Los atletas No tan Pues fuerte Como si Se tiene Registros Obviamente De cuando Se efectúa La actividad En asfalto Entiéndase Actividades Pedestres Acá La rama Femenina Obviamente Que viene A engalanar Este tipo De actividades Seguimos avanzando Mi estimado Ramsés Para tenerles Pues más De lo que son Las imágenes Más de lo que son Los entusiastas Los deportistas El saludo cordial Para la licenciada Rosaura Madrigal También Quien dice Presente Una Pues más Que entusiasta Una amante Evidentemente Ya con Tiempo probado Respecto a lo que es Este estilo De vida Saludable Por acá Bordeando Este río Acá en la palma De Pérez Celedón También Representantes De Pues la representación Entiéndase De los calderón Que dice Presente En esta actividad Por ahí También Emanuel Que dice Presente En esta prueba En esta actividad Se han ido haciendo Prácticamente Tríos Si se quiere En cuanto a lo que es Esta actividad Esta prueba Recreativa Que evidentemente Van a Cada uno de ellos Contribuir Colaborar Con lo que es Por medio de su inscripción Sufragar un poco De los gastos De Juan Ramón Quien hoy está Desde otro lado Ahí Tomando videos Inmortalizando Lo que es el momento Seguimos avanzando Estimado Ramsés Para tener Obviamente Más de lo que es La presencia Algunos que debutan Por ahí Eduardo Mora Eduardo más bien Quien Le acostumbramos A observar Siempre sobre la bicicleta Bueno el día de hoy Desde otra perspectiva Seguimos avanzando Ramsés Con lo que son Más de Los fiebres Los entusiastas En cuanto a lo que es La práctica Del atletismo De montaña Acá Pues prácticamente Llegando a mitad De competencia Más de la presencia Femenina Fabián también Que dice presente Llegó prácticamente A la hora límite Pero llegó Antes de que se diera La salida Y viene a Como se dice popularmente Viene a mover la máquina Verdad En estos Cerca de 12 kilómetros Por ahí Sostenemos Mi estimado Ramsés Para tener Más de la presencia Femenina Que reitero Engalana Por ahí La señora De don Alan Ambos educadores Siempre Pues literalmente De la mano Son esposos Comparten la afinidad Del gusto Por lo que es Este estilo de vida Saludable El atletismo Y también Pues algunos Deboots Que han estado Por ahí Si se quiere Bajo las piedras En cuanto a lo que es No son tan Rimbombantes No son tan Escandalosos Pero si Obviamente Demuestran Cualidades Demuestran Condiciones En cuanto a lo que es La práctica Del atletismo Seguimos avanzando Para tener más De la presencia En cuanto a los atletas Acá Con el sonido Típico Particular Relajante Que implica Obviamente Este río Acá Que nos tiene cerca Ya muy cerca De lo que es La comunidad Del roble De la palma Ricardo También Que dice presente En esta prueba En esta actividad Con la presencia Ya de manera Más continuada Más fuerte Del astro rey Seguimos avanzando Para tener Más de lo que son Los Fiebres Los entusiastas Los competidores Por acá Además de Eduardo Bueno Quique Que dice presente Son gemelos Son hermanos Gemelos De ahí pues La importancia De compartir En familia Esta afinidad Esta pues Manera De sobrellevar El diario Vivir Por medio De lo que es El desgaste Si se quiere El esfuerzo La determinación El gusto Por este Tipo De prácticas Acá Seguimos avanzando Para llegar A ya prácticamente El 60 70% De la prueba Marco Esplendoroso Espectacular Vegetación Flora Fauna Que se Confabulan Acá En este Punto Para pues Dar la bienvenida A cada uno De los atletas A cada uno De los deportistas Por ahí Pues Algunos van Prácticamente No en reserva Sino pues De manera pausada Tranquila Reposada Van relajados Entre ellos Eric Y Lalo Quienes Dicen presente También en esta prueba Vienen a Pues A medir Donde se está Respecto a las Cualidades Que dejaron Si se Si se Quiere Intactas Unos 18 Meses Atrás Aproximadamente Porque pues Esta Pandemia Ha tenido A muchos Por ahí Guardados Y Juan Ramón Bueno pues A su ritmo Va Inmortalizando El momento Ahora Luciendo Esa Cazaca Del Victoria Steam Va Prácticamente Ahí entre Tercera Y cuarta No No aprieta El gas Hasta la Tabla En caso De hacerlo Pues Obviamente Sabemos Las cualidades Las condiciones Con las Que cuenta Y Esta Actividad Valga La oportunidad Para Pues Si se Quiere Ir Aflojando Ir Metiéndose Ya De lleno En cuanto A lo que Va a ser Esa Presencia Suya En Suiza El Próximo 7 De Agosto Así es 7 De Agosto Estará Compitiendo En La Sierra Final En Territorio Europeo Y que Pues Evidentemente Usted Tiene Acá Lo que Es Prácticamente La Despedida Perdón La Despedida Que Le llevan A cabo Este Grupo De Amantes Por Acá Llegamos Seguimos Avanzando Ramses Mari Porras También Que dice Presente Hace Tiempo Pues No La Observamos Bueno Obviamente No Hay Actividades Atléticas No Es Posible Coincidir Con Ella Acá Seguimos Barriendo Sigue Avanzando Mi Estimado Ramses Para Tener Entonces Más De La Presencia De Los Fiebres Más De La Presencia De Los Atletas Quienes Se Han Inscrito En Esta Actividad Y Que Han Decidido Venir A Colaborar También Con Pues Sufragar Si Se Quiere Los Gastos O Costear Parte De Lo Que Son Los Costos Fijos Que Implica El Que Juan Ramón Deba Desplazarse Al Viejo Continente Para Representar A Nuestro País Nos Abrimos Totalmente Hacia Por Acá Está Bien Por Acá Está Bien Ramses Los Gastos Que Implica Desplazarse Al Viejo Continente A Sabiendas Obviamente De Que Pues No Siempre Se Cuenta Con El Soporte O El Músculo Económico De Una Federación Para Pues Tener Todo Cuanto Se Necesita Lo Que Si Estamos Convencidos Seguros Y Con La Determinación Absoluta Es De Que El Compromiso De Juan Ramón Fallas Es Absoluto Es Total Es Completo Para Intentar Ir A Dejar En Alto El Nombre De Costa Rica Y Que Pues Evidentemente No Esperamos Menos De Acá Pues Terreno Llano Por Momentos Hay Algunas Rampas Algunos Ascensos Que Vienen A Medir Vienen A Explotar O A Exigir Lo Mejor De Cada Uno De Los Atletas Los Sobrepasamos Por Ahí En Caso De Ser Necesario Toca El Pito Para Evitar Una Situación Incómoda Por Acá Pedimos Con Permiso Para Ir A Buscar Otra Ubicación Y Obviamente Tenerles Desde Otra Perspectiva A Cada Uno De Los Atletas A Cada Uno De Los Entusiastas Quienes Practican Este Tipo De Atletismo Bueno Lorena Navarro También Al igual Que Mari Hace Tiempo No La Observamos En Buena Hora Que Se Retoman Estas Actividades Seguimos Avanzando Ramses En Cuanto Podamos Reitero Para Ir A Tenerles A Cada Uno De Los Deportistas Desde Otra Perspectiva Con Este Gigante Como Testigo Silencioso Este Roble Pues De Ahí El Nombre Originario De Esta Comunidad Acá En La Palma Bueno Se Marca El 50% Del Recorrido Para Los Atletas De Los Cinco Kilómetros Por Ahí Sobre El Lastre Bien Indicado No Solo El Retorno Sino Los Cinco Kilómetros Está Listo El Representante También Del Victoria Steam Para Brindar La Asistencia A Los Atletas Quienes Pues Obviamente La Requieran Y También Aquellos Que Se Han Inscrito En La Actividad De Los Hablamos Entiéndase De Los Cinco Kilómetros Acá Se Marcan 2.5 Kilómetros Algunos De Ellos Pasan Toman La Hidratación Otros No Por Ahí Entonces El mismo Juan Ramón Les Colabora Les Ayuda Hoy Tiene La Particularidad De Estar En Varios Frentes Por Momentos Trotando Por Momentos Tomando Tomando Video Para Inmortalizar Esta Situación Y También Se Coloca Pues En El Puesto De Asistencia Para Brindar Esa Hidratación Oportuna A Sus Colegas Atletas A Sus Compañeros De Viaje Si se Quiere En Cuanto A Lo Que Es La Práctica De Esta Actividad Allí Pues Brinda La Asistencia Entonces Igual De Manera Como Lo Hace Él Habitualmente En Las Distintas Actividades En Las Que Le Seguimos Ya Sea De Trail Ya Sea De Asfalto Pasan Toman Obviamente Ese Líquido Vital Personal En el puente sobre el río Pacuar, bueno, pues el paso que marcan entonces los hombres que le ponen el pecho al viento, quienes van encabezando la actividad y pues digno de resaltar este señor. La verdad, sumamente complacidos don Héctor, entonces quien no se ha despegado al margen de su contextura, al margen de su edad, de los hombres que van apunteando respecto a la actividad atlética. 26 minutos en tiempo acumulado desde que tomaron la salida en las inmediaciones respecto a la plaza de La Palma, es lo que se registra para este momento, son, hablamos de unos 10, 11 hombres quienes vienen encabezando la actividad y que pues evidentemente es recreativa o más bien es competitiva en el papel, pero pues muchos de ellos obviamente aprovechan esta actividad para ir soltando, para ir obviamente sacando registros, sacando conclusiones acerca de lo que es este tiempo ocioso si se quiere en cuanto a las pruebas formalmente ya competitivas, pues sabemos si que todos se han mantenido no solo con su régimen de alimentación impecable, sino también por supuesto con los entrenamientos acorde con lo que pues tienen planificado. Entrenar para qué diría alguien si no hay competencias, bueno pues evidentemente para mantener la condición física, evidentemente para pues siempre practicar ese estilo de vida saludable. Acá ya sobre terreno de asfalto y viran hacia lo que es la derecha para tomar nuevamente lo que es el terreno del astre. Acá ya escoltados por el mismísimo Juan Ramón Fallas quien pues regresa ya a su pues especialidad si se quiere lo que es este tipo de atletismo que se acostumbra a practicar. Acá vendrán las primeras rampas, las primeras paredes con las que tendrán que lidiar cada uno de los competidores y evidentemente acá sí pues exprimir, extraer, sacar lo mejor de cada uno de ellos acerca de sus cualidades. Cuando completamos ya 31 minutos de actividad, bueno comenzamos a observar lo que es la presencia de Juan Ramón Fallas y sus demás escuderos, sus demás escoltas. Entonces ha pues encendido las turbinas el Rey del Chiripó para culminar lo que va a ser este ascenso, algo complejo obviamente, pero que estamos claros para las condiciones de Juan Ramón no representa mayor adversidad. Ahí el hombre del Victoria's Team que pasa por este punto e irá hacia lo que es la zona de asistencia, la que ha sido establecida para los 10 kilómetros en cuanto a la prueba. Fernando Céspedes también pasa por ahí junto al compañero del Team PZ, parte de las agrupaciones nuevas que han dicho presente en cuanto a esta actividad que han ido conformándose, así como también pues obviamente promover este estilo de vida saludable. Jaime Mora, infaltable mi estimado bonaerense que dice presente, también el flaco que pasa, ya hay algo reventados, algo explotados, se ha ido, si se quiere, clasificando lo que es el grupo. Venían compactos los 15, 16 hombres, ya acá se ha comenzado a estirar la diferencia, algunos han capitalizado una ventaja bastante favorable, entre ellos también el profesor Alan que pasa por este punto, quien fue el encargado también de brindar el momento de meditación, el momento espiritual previo al inicio de la actividad. Algunos inclusive les hemos visto caminando y es parte de lo que implica este tipo de pruebas, este tipo de actividades atléticas. Pasa Pancho también, Calderón, hombre del running 101 que pasa por este punto y que pues evidentemente vienen a pues obviamente saber y ya tener un parámetro por mucho más claro respecto a dónde están en cuanto a sus cualidades. Allá vemos a lo lejos a Lorena Navarro quien viene caminando. Es parte de esta pues duplicidad si se quiere, entiéndase, el mantenerse entrenando más no con ritmo de competencia y es nunca será igual el pues estar entrenando pero ya venir formalmente a medir sus cualidades. Don Héctor, bueno, mención aparte para ponerse de pie, para aplaudirle, ha estado durante buena parte de la carrera por ahí al margen de su edad, siempre dando ese do de pecho de ahí nuestro reconocimiento, nuestro afecto, nuestra admiración. Y Lorena, bueno, pues seguimos con ella, pues es la mujer que viene punteando, que viene liderando la rama femenina por ahí prácticamente caminando. Sin embargo, sostiene, mantiene ese ritmo de trote, el braseo que le ayuda pues a equilibrarse, obviamente, que le da ese soporte importante siempre, no solo a ella, sino a todos y cada uno de los deportistas. Las pasa Lorena con su característico y típico pelo rojo, pelo llamativo y también aguardamos por pues otro de los caballeros, quien también sea, sí señor, claro que es duro, pero esa luz es vida. Lo dicho acerca de Lorena Navarro, bueno, ya acá terreno que viene a favorecerle un poco más, no es tan empinado, no hay tanta degradiente, no hay tanta inclinación, es, aunque parezca plano, pues es una rampa, la verdad, de ahí que pues el grado de complejidad es importante. Sin embargo, bueno, pues ya acá se ha acomodado mejor, logra establecer un ritmo de 15 kilómetros por hora, que es bastante, la verdad se ha dicho, cuando se practica el atletismo, sobrepasamos la media hora de competencia, como lo decíamos anteriormente, y acá junto a Don Héctor, ahí van pues intercalándose cada uno de ellos el ritmo, el esfuerzo que vienen efectuando. La sobrepasamos a Lorena, mi estimado Ramsés, para ir por más de los competidores. Terreno de descenso que permite a muchos, por no decir que a todos, oxigenar de una mejor forma, inhalar por la nariz, exhalar por la boca y que pues indiscutiblemente les permite ir tomando o, pues si se quiere, requiriendo una buena respiración, una buena oxigenación para lo que falta. Pues aún estamos a un 70% aproximadamente de la actividad y nuevamente se ha vuelto a aglutinar, se ha vuelto a conjuntar el grupo de los atletas, el grupo de los competidores acá en este sector. Como testigos silenciosos, bueno, pues el ganado bovino que produce también ganadería de carne, ganadería de leche, acá en esta zona campestre de lo que es las inmediaciones de Santa Rosa en el cantón de Pérez Celedón. Acá, terreno de lastre, recién pareciera que el ayuntamiento generreño ha pasado algún tipo de maquinaria, de ahí que pues en algunos trayectos, en algunos sectores está algo, si se quiere, lodoso el trayecto, lodoso el recorrido especial para los atletas, obviamente, no así para nuestro motociclista Ramses y obviamente nuestras intenciones. Acá, sin embargo, seguimos en pie de lucha, seguimos acompañándole y de cerca a cada uno de los competidores allí. Bueno, pues ahí se genera cierta confusión, no sabían si tenían que mirar hacia la izquierda o seguir hacia la derecha. Lo cierto del caso es que, bueno, pues por acá continúan con el recorrido con un nuevo ascenso que indiscutiblemente les permitirá a cada uno de ellos ir sacando, ir exprimiendo lo mejor de sus condiciones. Bueno, el ritmo que han puesto los hombres ha sido sencillamente endemoniado. Nos queda pues con Lorena Navarro, entonces, culminar la actividad. ¿Quién se va a dejar entonces el puesto de privilegio ya acá en la comunidad de La Palma? Salida y regreso al mismo punto, entonces, ya entonces Lorena con el último esfuerzo, inclusive cambio de ritmo. Bueno, qué fuerzas, qué coraje, qué punto honor, qué vergüenza deportiva, en fin. Sumamente loable, destacable, plausible, este esfuerzo que llevan a cabo acá. Entonces, culmina la actividad. Detienen cronómetros tanto los hombres como las mujeres. Inclusive hace 10 segundos los de la categoría masculina han culminado la actividad. Bueno, parte de los víctores, entonces, todo en gratitud para este atleta que, pues, ciertamente es de Buenos Aires, pero ha sido recibido, ha sido acogido como un generaleño más. Ha despertado afinidad, gusto, cariño, afecto entre los generaleños. Ya vamos a tenerles un poco de criterios, puntos de vista acerca de la actividad. Hoy fue un día muy lindo, una participación de compañeros, amigos, y muy lindo estuvo el entrenamiento. Agradecerle a ellos, poder correr ahí a la par por ratos, sacar fotos. Algo muy diferente a uno competir en una carrera en competencia. Un recorrido demasiado lindo estuvo. Ojalá que algún día lo permita y poder hacer una competencia aquí. Invitar a todos a apoyarme el día 7 de agosto, que es la competencia en Suiza, 31 kilómetros, a correr contra el mejor atleta del mundo. Hay que ir a ver y dar lo mejor allá. Sale de 500 y un poquito y sube a altura de 2.400, 2.500. Después termino a 1.700. Los primeros 21 kilómetros son los más duros, que es solo ascenso, subiendo. Pero, gracias a Dios, me he preparado bien en el ascenso. Hasta el momento nervios no tengo. Ya he sabido lo que hay que correr la maratón de Boston a la par de algunos kenianos, algunos gringos. Entonces ya eso es común, ir a por ti para a una carrera esa. Hasta el momento para mí es normal. No llevo presión, no llevo nada. Para mí es una participación más internacionalmente y a dar lo mejor allá, en ese recorrido, que nunca he salido a correr campo traviesa fuera del país. Era un entrenamiento para apoyar a Juan Ramón, pero también para ver cómo andábamos en los entrenamientos. Me sentí muy bien, lo hice muy bien, gracias a Dios. Y estuvo muy bonito el recorrido. Sí, había terreno plano bastante, que me favorecía bastante. El descenso era bastante, pero ahí me mantuve y el ascenso también era bastante duro para mí, pero lo hicimos bastante bien. Súper contento y feliz, porque hacía mucho tiempo de no ver los compañeros, de no sentir esa relanina de andar todos juntos. Y claro, hoy especial, verdad, con la despedida que es Juan Ramón, que para todos, bueno, en este caso para mí significa muchísimo, porque, bueno, él es el que siempre me ha estado ahí conmigo, me ha enseñado y él es el que siempre me motivó a estar en estas cosas. Entonces, para mí es un placer, un honor estar acompañándolo hoy, aunque soy compañero de entrenamiento de él todas las semanas, pues, es un orgullo poder estar acá y con todo eso, es una maravilla volver a sentir esto, lindísimo, una cosa lindísima, un terreno bonito y nos la pasamos súper bien, de verdad, muy agradecidos con todos los que han estado acá. De hecho que sí, lo hace uno con un cierto temorcito, pero siempre y cuando cuidándose es muy importante, la verdad que el deporte, la buena alimentación van muy de la mano para enfrentar esta y muchas enfermedades más. Entonces, este, y usualmente uno lo hace con un temorcito, pero muy feliz, contentos y más que todo por una buena causa. Lo estamos haciendo por una buena causa, apoyando todos a Juan Ramón y muy contentos, muy felices. Bueno, después de prácticamente dos años de estar fuera de lo que es la parte colectiva, porque si bien es cierto, pues, uno mantiene ahí un entreno diario, venir a esta actividad como ayuda y como motivación para Juan Ramón, que nos va a ir a representar a nivel nacional. Realmente es un orgullo, porque yo siempre que veo ondear nuestra bandera en cualquier tipo de juegos, uno se siente sumamente orgulloso y realmente para mí es una satisfacción haber sacado el ratito. Bueno, aquí estamos con la mascarilla y tratando de mantener siempre los lineamientos, pero apoyando siempre porque la vida sigue y siempre se necesita apoyar y motivar, sobre todo nuestro atleta, que a veces necesita tanto la parte económica, porque si bien es cierto, aunque tenemos la FECODEM que apoya, pues siempre se necesita ayudar también a los patrocinadores. No tenemos una economía tan elevada como para que se curan todos los gastos y realmente es una satisfacción, un orgullo y con muchísimo gusto hemos venido hoy a apoyar a esta noble causa. Definitivamente es una emoción después de dos años de estar entrenando fuera de un tipo de carrera, hoy sentir una pequeña competencia entre todos los que íbamos, se siente una satisfacción muy grande, una adrenalina que hace dos años no sentíamos, no es lo mismo entrenar solitos, que llegar aquí a un grupito y hacer una salida y una misma ruta y un tiempo, definitivamente es una sensación increíble. Somos atletas, nos apasiona esto del deporte, en realidad todo nació, bueno, al inicio cuando comencé con el ciclismo, no pensé que tal vez la ayuda que uno fuera a conseguir o buscar era tan difícil que las empresas apoyaran al deporte, entonces al ver que era tan dura, que todo uno tenía que, si quería correr a algún lado era solo y así, era muy poco el apoyo, fue que soñé con un equipo, gracias a Dios, bueno, emprendí con el negocio de Victoria Estelicias Gourmet, y ahí fue donde dije, ok, voy a entrarle a un equipo, una vez que le entro conseguí primero, bueno, mi esposa y yo en el equipo, lógicamente a un amigo, Josué Jiménez, él como corredor nos comenzó a ver que sí podíamos hacerlo, fue cuando hablamos con Juan Ramón, un atleta súper reconocido, verdad, que muy honestamente me extraña, que no tengo apoyo de absolutamente nadie, entonces ahí fue donde hablé con Juan, le comenté el proyecto, y está aquí con nosotros, gracias a Dios, después al ver que de igual forma que estamos, bueno, que va para Suiza, que uno diría un seleccionado nacional y todo, y bueno, por ejemplo, en estos momentos, viendo con qué tenis va a correr y todo, a uno le sorprende, incluso a ese nivel y todo, y por qué no echamos la mano, igual es en lo que es el trail, el running, es alguien de un emblema, por decirlo así, de Costa Rica, entonces, gracias a Dios lo hicimos, no me imaginé que organizara, aunque sea algo poquito, fuera tan duro, la verdad, llevara tanto, por ejemplo, ayer en la noche ya yo estaba vuelto loco y yo decía, ¿cómo harán los organizadores realmente que llegan dos mil, tres mil personas?, pero hay algo súper bonito, y esto nos abre la puerta a soñar en más, sacar un permiso para un evento es súper complicado, la verdad, no es un secreto, el ministerio no ayuda, la verdad, lo que dice es que no, que es aglomeración, por ejemplo, cuando llamé a preguntar lo que me dicen, es un partido de primera división, fue lo que me dijeron, no, es altetismo, ok, no se puede, entonces ya ahí empezamos a ver, que bueno, que nos prestan el lugar, que hay tubos, que llevamos alcohol, que, o mascarilla obligatoria, muchas cosas hay que hacer, lógicamente la gente, y ya, como dice usted, estamos viviendo con esto, sabemos que tenemos que saber llevarlo, y todos nos cuidamos, pero como dice usted, creo que incluso para Pérez de León va a ser un antes y un después de saber que ya pueden haber eventos, de que realmente los podemos hacer, igual, si hay gente que está organizando, que sepa que la gente está poniendo de su parte, también, eso es muy importante, y de igual forma, como lo indica usted, de hecho, todo lo que recaudemos es para Juan Ramón, para que se pueda ayudar un poco, ahora en el viaje.